Hola clases, ¿cómo estáis? Espero que requete bien. En este vídeo vamos a aprender teoría muy, muy importante sobre las palabras que se escriben con G y con J. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con mi libreta, con la libreta Teoprac. Una libreta que como muy bien sabéis tiene dos apartados. Un apartado donde aprendemos la teoría y un segundo apartado donde ponemos en práctica esa teoría que acabamos de aprender. La teoría. Las palabras que se escriben con G son las palabras que empiezan por G. Por ejemplo, geología. Y además, las palabras que contienen gest y gen, como por ejemplo margen. Excepto, aquí hay una excepción, las palabras majestad y sus palabras derivadas vegestorio, jengibre, ajenjo y piojento, que se escriben con J. Eso es lo que tenemos que saber de las G, de las palabras que se escriben con G. Ahora, las palabras que se escriben con J son las palabras que terminan en jero, jera y gería. Excepto, ligero, que se escriben con G, por ejemplo, callejero, ojera y brujería. Y además, las palabras que acaban en AGE, EGE, AGE y EGE. Por ejemplo, oleaje y esqueje. Esa es la teoría que tenemos que aprendernos muy muy bien de este apartado. Vamos con la práctica. Ahí está la primera tabla que tenéis que completar. Dale al pause y complétalo en tu libreta. Bien, la primera. Abeja con J. Almeja con J. Agente con G. Cojín con J. Geología, las dos con G. Virgen con G. Jengibre, la primera con J y la segunda con G. Dibujar con J. Oleaje con J. Vegetorio con J. Margen con G. Imagen con G también. Callejero con J. Brujería con J. Y geometría con G. Genial. Esa es la tabla completa. Vamos a por la segunda tabla. Que tenéis que completar las oraciones con palabras de la misma familia que las que aparecen en paréntesis. Dale al pause y complétalo en tu libreta. El plumaje del loro es muy colorido. Jota. Mi tío tiene una gran colección de relojes. Jota. La pilota del helicóptero se vio obligada a realizar un aterrizaje en aquel prado. Con Jota. El director de orquesta dirige la banda muy bien. Con G. El despeje de Courtois envió el balón de Messi fuera. Con Jota. El rodaje de la última película de Harry Potter comenzará en julio con Jota de nuevo. Y la última Pedro escoge la opción correcta. Escogió con G. Muy bien clases. Sois unos auténticos cracks. Estoy muy contento y por ello os voy a contar una conversación que tuve el otro día con nuestro Jaimito. Estaba en la clase y me dice, Profe, ¿a que no sabes cuál es la letra del abecedario que se come? Le digo yo, Jaimito, ¿pero qué cosas dices? No hay ninguna letra que se come. Dice que sí, Profe. La G latina. Me dijo que se comía la G latina. La G, la letra G latina. Claro, tenía razón, Jaimito. Vaya con Jaimito, madre mía. Ahora sí, clases, un fuerte abrazo y ser siempre felices. Chau, chau.